¿A dónde vas, solitario en la ciudad? ¿A dónde vas, sin amigos, sin hogar? Escucho al muchacho tocar una dulce canción Pero a nadie interesa Escucha cómo toca al pasar esa triste canción En busca de comprensión ¿A dónde vas? Contigo quiero estar Dice a dónde vas, en busca de libertad Escucho al muchacho tocar esa triste canción Pero nadie se vuelve Escucha cómo toca al pasar esa triste canción Suplicando tu amor Para mí, para mí sueño ya Dice a dónde vas, en busca de libertad Escucho al muchacho Escucho al muchacho tocar esa triste canción Pero nadie se vuelve Pero nadie se vuelve Escucha cómo toca al pasar Esa triste canción Suplicando tu amor Para mí, para mí, suena ya Escucho al muchacho Suplicando tu amor Cada vez somos más, sumarás vuestra amor, remonando con emoción. Cantando junto a ti voy a estar, deseando encontrar un mundo más justo. Quizás cada vez somos más, sumarás vuestra amor, remonando con emoción. ¡Suscríbete al canal!